Y nos cae como ariño al dedo la llegada al primer café del profesor de la Universidad Nacional, comentarista, analista, columnista. Alejo Vargas, buenos días, ¿cómo le va? Antonio, buenos días. Bruno, Ana María y a toda la audiencia del primer café, muy buenos días. Mire, lo prometido es deuda, voy a mostrarlo acá, aquí la tengo. Yo le dije que le iba a dar amantecada, ahorita le doy. Bueno, profesor Alejo, quizás usted no vio en su conjunto la declaración del jefe de los negociadores en La Habana, Humberto de la Calle, pero lo voy a poner varios puntos acá que pueden ser interesantes. Mire, el primero, de repente, el más por omisión curioso. Mencionó, Humberto de la Calle, la posición de las FARC de llevar la refrendación, porque era en torno a la refrendación y al Congresito, se imagina usted que ese fue el tema, hasta la posición de las FARC de una Asamblea Nacional Constituyente y, por omisión, noticia, no dijo no. Es decir, es la primera vez que yo veo que el gobierno nacional, a través de quien sea, el presidente, el ministro del Interior, habla de la posición de las FARC y lo pone como una alternativa a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso, a su juicio, qué querría decir? ¿O simplemente es una gaf de la calle o qué? A ver, yo creo que en lo que escuché de la rueda, o mejor, de la declaración, primero hizo una distinción que no siempre la tienen clara las personas, y es que una cosa son los mecanismos de refrendación y otra los de implementación. En el primer evento que hicimos, la Alianza de Universidades por la Paz, eso el profesor Uprimi lo planteó muy claramente. Y eso es importante tenerlo claro, porque, evidentemente, cuando se está hablando de esa propuesta del Congresito, allí se está hablando de mecanismos de implementación de acuerdos, que no tiene que ver nada con la refrendación, en lo cual, evidentemente, como tú dices, Antonio, el doctor de la calle planteó los que la Constitución tiene, plebiscito, consulta popular, referendo, planteó que a la FARC le gustaba ver a la Asamblea Constituyente, e incluso dijo que podrían generarse nuevos mecanismos. Sí. Sí. Entonces, creo que allí lo que está señalando es dos cosas muy importantes. Una, que para el gobierno, para el equipo negociador del gobierno, es claro que cualquier cosa hay que decidirla de manera conjunta en la mesa de conversaciones. Primer punto muy importante. Y segundo, que no hay, digamos, un no a ninguna opción. Bueno, las van a discutir, porque además dijo, no las hemos discutido todavía, y miraremos cuál de esas va a ser la que finalmente acordemos de común acuerdo. Alejo, hay una cosa ahí, lo que usted menciona, que alguna cosa es la refrendación y otra la implementación. Uno entendería que en el caso del Congresito, de la Comisión Legislativa Especial, simplemente se trata de un desarrollo temático, ¿no es cierto? Pero en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, digo yo en mi ignorancia, Alejo, no se juntan las dos especies, es decir, la refrendación y al mismo tiempo el desarrollo temático. La elección de una Asamblea Constituyente es prácticamente un referendo también, constituido por múltiples factores políticos que incidan sobre esa Asamblea, si es que esa fuera la salida. A ver, yo creo que es interesante señalar esto, que también destacó el doctor de la calle. Dijo, va a haber necesidad de hacer reformas constitucionales como producto de los acuerdos. Y eso no implica violar la Constitución, porque se van a hacer a través de los procedimientos que la propia Constitución establece. Primer elemento, porque efectivamente, por decir algo, simplemente, si se crea la circunscripción especial para las zonas que han sido más afectadas por la violencia, para una representación en el Congreso, eso evidentemente es un cambio constitucional, porque no existe esa figura en la Constitución colombiana. Entonces, habrá que reformarla. Pero, como ese, habrán otros casos. Bien, primer elemento. Segundo, si las partes decidieran que el mecanismo es una Asamblea Constituyente, efectivamente, como tú dices, parte de refrendación e implementación podrían darse, pero yo diría que, de todas maneras, no excluye la posibilidad de un congresito. Recordemos la experiencia del 91, justamente. Y al mismo tiempo, en ese orden de días, ¿no excluiría también la posibilidad, más allá de la Constituyente o no, de una refrendación plebiscitaria o a través de referéndum? Sí, incluso una consulta, como por ejemplo se ha planteado, donde los ciudadanos digan si están o no de acuerdo con todo el paquete de determinación del conflicto, del acuerdo para construir la paz, y ya esa es una manera de recoger la voluntad popular. Otra cosa son desarrollos muy específicos, por ejemplo, de orden legislativo, que conlleven una serie de los acuerdos allí previstos. Por ejemplo, en el campo, sobre todo, de los acuerdos políticos, habría varias cosas a decidir. Habría que decidir, por ejemplo, reformas al sistema electoral. Allí está esbozado simplemente una comisión de expertos nacionales e internacionales que en un plazo no mayor a seis meses den unas recomendaciones. Seguramente eso puede requerir desarrollos legislativos, leyes especiales. Entonces, esos son desarrollos que van a requerir una instancia especial en la cual, evidentemente, las FARC puedan querer ser parte, ser escuchadas. Entonces, digamos, ese tipo de mecanismos no están excluidos. Lo que también es importante decir, y creo que también lo señaló muy claramente el doctor de la calle, es que estas son ideas que están ahí en la discusión. No hay decisiones todavía, pero es muy bueno. Es muy bueno, ya que se está demandando información, pues muy bueno que los colombianos sepan que de esas cosas se puede estar hablando. Dice el profesor Alejo Vargas, el doctor de la calle, dos cosas que llaman la atención. La primera, demanda eficacia en la implementación de los acuerdos. O sea, hay cierta premura, se quiere llegar a métodos expeditos para que esto no se vuelva también una legislación eterna, ¿cierto?, sobre lo que ya se discutió con bastante largueza y con bastante finura y delicadeza en La Habana. Primer punto. Y el segundo habla de impulsar cambios positivos para Colombia. Reforma. Uno entendería eso. Sin embargo, ¿hasta dónde está el gobierno decidido a que esos cambios se ocurran, se den? Sí, porque hay una cosa, o sea, una tensión muy fuerte, ¿cierto?, entre las fuerzas que quieren que esta sociedad cambie y los que quieren que todo siga igual, pero con paz, ¿cierto?, ya sin disparos. ¿Cómo ve usted esas expectativas, esa esperanza de cambio de los colombianos respecto al proceso de paz? A mí me alegró mucho haber escuchado esa expresión del doctor de la calle, de que llegar a un acuerdo de terminación del conflicto es una oportunidad de la sociedad para introducir cambios. Porque creo que muchos siempre hemos pensado eso, lo hemos dicho y demás. Y es efectivamente una muy buena oportunidad. Ahora, ¿qué dimensión de esos cambios, qué profundidad? Pues eso va a depender, obviamente, del juego político, de la capacidad que tengan unas fuerzas de impulsarlas en un sentido o en otro. Primera cosa. ¿Usted se imagina en la constituyente o en el congresito, perdone, al uribismo, lo que podría incidir ahí, si es que tiene una representación? No, y sería absolutamente importante que estuvieran ahí, por supuesto. Claro que sí, claro que se requiere eso. Es más, yo creo que hay bastante consenso en el país, no sé si todavía mayoritario, de que hay muchas partes de la constitución del 91 que hay que refaccionarlas o claramente modificarlas. Y eso es parte normal de un proceso, digamos, de ajuste de mediano plazo de nuestro ordenamiento constitucional. Pero el segundo elemento importante que señala Bruno es el tema de la implementación de los acuerdos. Ese me parece que es de los desafíos más importantes. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la capacidad del Estado de convertir discursos, por así decirlo, buenas intenciones en realizaciones. Es decir, la capacidad del Estado de ejecutar políticas públicas. Y en eso históricamente... Y hace una pausa en últimas. Históricamente en eso no hemos sido buenos. El Estado colombiano históricamente ha sido muy bueno para firmar papeles, para firmar acuerdos, pero muy regular, por no decir qué malo, para implementar eso. Entonces, ese es un gran desafío, sin duda. Por ejemplo, eso que mencionó y que es muy importante también en algún momento Sergio Jaramillo de la paz territorial, que en últimas el desarrollo de las regiones que han vivido el conflicto, eso requiere todo un programa de acción del Estado. No es simplemente irle a hacer una escuelita o un puestico de salud a un municipio. No, es un programa de desarrollo, de apoyo a los campesinos para que produzcan, a mejorarles las vías, a que tengan unas buenas escuelas, con buenos maestros, con una atención en salud. Es decir, es desarrollo rural y eso es fundamental como resultado de estos acuerdos. Llevar el Estado a tener... Y la propiedad de las tierras para quienes realmente son los que la producen. Esa es otra discusión de mayor sensibilidad. Esa es la más jodida. Y en ese sentido, uno dice propiedad de la tierra, uno dice víctimas, ¿no, Ana María? Sí, y venga, Alejo, que a mí me quedó una cosa sonando duro. Y es que de la calle, cuando está haciendo su intervención, dice, nosotros no estamos en este momento discutiendo temas de referendación o de implementación, estamos concentrados en los temas de justicia transicional y fin del conflicto. Y víctimas, eso quiere decir que ya está... Víctimas de un... Mejor dicho, no nos han contado, pero ya terminaron la negociación de víctimas y están esperando firmarlo. ¿Por qué están esperando o contando? Es decir, de alguna manera, Ana María, si no le entiendes, revolvieron el cuarto y el quinto punto fin del conflicto con víctimas. O están esperando justicia transicional que puede tener algún tipo de ligazón con el tema de víctimas. No, tú lo sabes, tiene mucha ligazón. Es decir, justicia y víctimas son dos temas muy ligados porque tienen que ver con verdad. Pero ya hay un primer acuerdo, que es el de Comisión de la Verdad. Ese es un primer acuerdo sobre el tema de víctimas. Yo tengo también la impresión, porque no es sino eso, que seguramente sobre temas de reparación, sobre temas del papel de las víctimas... Participación en la comisión. Sobre todo eso ya hay avances que la mesa ha venido trabajando, pero que seguramente se van a dar a conocer cuando se conozca el resto de acuerdos sobre el tema de víctimas. Pero me parece que lo de justicia es muy importante. Ahora, lo de terminación del conflicto hay que recordar que si viene trabajando es en paralelo por la subcomisión técnica militar. Que avance muy bien. Y muy bien, y todo indica que están avanzando bastante pero la mesa como tal está centrada en el tema de justicia por todo lo que ello conlleva. Porque evidentemente un elemento central para el tema de las víctimas es que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación. Y no repetición. No repetición, que es la mejor garantía de la terminación del conflicto. Y que jueguen un papel muy importante en la reconciliación. Porque las víctimas allí pueden jugar y además lo quieren. Es lo que han dicho, por ejemplo, y dijeron en las visitas a La Habana las delegaciones de víctimas. Ayudar en ese campo de la reconciliación. Usted dice la palabra reconciliación y uno inmediatamente piensa en la reconciliación más publicitada hace dos mil años, que es la reconciliación cristiana y católica. Y ahí viene lo que le quiero plantear. Está el tema de la presencia desde ayer. Ya se reunieron el Papa en la mitad. Va a haber una cita. Tiene cuatro horas en la agenda el Papa. La presencia de la Iglesia Católica. Y antes de que hablemos de eso, de eso, Alejo, permítame irnos para el norte de Bogotá. Justamente sobre este tema, nuestro compañero Freddy Naranjo se encuentra con Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y vamos a ponernos en situación y en contexto con él para seguir hablando con Alejo Vargas de lo que piensa la Iglesia, de lo que está pensando la Iglesia que está ya negociando la participación y la mediación del Vaticano. Y una reunión FARC-Gobierno con el Papa. Freddy, desde el norte, adelante, por favor. Pues así es. Se sabe que este encuentro de Monseñor Luis Augusto Castro con la delegación de las FARC allí en Cuba es tratar de mediar, si es posible, que haya un encuentro entre el Santo Padre Francisco con los delegados de las FARC. Y precisamente para hablar un poco de este tema, la magnitud que tendría este encuentro, me acompaña Monseñor Héctor Fabio Henao. Él es el director nacional de Pastoral Social. Monseñor, ¿cómo ve usted esto? La posibilidad que llegue a darse ese encuentro. ¿Cuál es la importancia de que el Papa participe en el proceso de paz colombiano? La importancia radica sobre todo en el hecho de que el Papa viene hace muchos días insistiendo en que hay que fortalecer todos los esfuerzos para lograr que en el mundo se paren las crisis humanitarias. Y el proceso de paz en Colombia es una oportunidad para poner fin a una crisis que ha causado mucho dolor, sufrimiento, muerte a miles de personas en nuestro país. Estamos hablando de millones de personas desplazadas. La presencia del Papa viene a hacer un apoyo en la salida a estas situaciones en la respuesta humanitaria. Y por otra parte, es un apoyo a los esfuerzos que se hacen desde la base a miles de personas y organizaciones que están trabajando en comunidades, a veces muy apartadas, tratando de aportarle a la construcción de la paz. Finalmente, el Papa viene a traernos un mensaje de reconciliación. El Papa viene a decir que hay que reconstruir no solamente las relaciones entre la FARC y el Estado, sino que hay que reconstruir las relaciones dentro de la sociedad colombiana. Y ese es el gran tema y el gran desafío de la reconciliación en cuyo corazón y centro están las víctimas. Precisamente me comentaba usted que la participación de la Iglesia Católica en este proceso es poner a las víctimas en el centro. Sí, la participación de la Iglesia ha estado muy vinculada con el capítulo de las víctimas. Es decir, había un acompañamiento a las víctimas que han ido a La Habana, pero desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, prácticamente la Iglesia viene levantando su voz para insistir en que el pueblo colombiano tiene que sensibilizarse frente al desplazamiento forzado, tiene que dar respuesta a las víctimas de las minas antipersonales, tiene que responder a las situaciones de los secuestrados y los desaparecidos. Y en este momento todo ese clamor se une en torno a la mesa de negociación para decir que es la hora de poner fin a estas atrocidades, de buscar una solución y por lo tanto la presencia del Papa va a fortalecer ese compromiso de la Iglesia colombiana. Muchísimas gracias a Monseñor Henao. Y es que recordemos que el Papa estará entre el 19 y el 22 de septiembre y aunque tiene la agenda ya copada, se trata, se hacen esfuerzos para que se logre sacar este tiempo y se reúna con ambas delegaciones tanto de la FARC como del gobierno allí en Cuba. Desde el norte de Bogotá, Freddy Naranjo, vuelvo con ustedes a estudio. Freddy, muchas gracias. Bueno, Alejo Vargas, parece que se cocina el encuentro FARC-Gobierno-Papa. Inclusive se habló que hay un espacio de cuatro horas en la agenda de un día del Papa en septiembre en el cual estaría dispuesto para eso. Supongamos que eso ocurre en el mejor de los casos. ¿Qué implicaciones le ve usted a eso? Es decir, Bergoglio, en términos de determinaciones, además de la presencia de un delegado permanente del Vaticano, ¿qué podría desatar, que falte desatar para que siga el curso del río de la paz? Bueno, yo creo que uno podría, porque todo esto es hipotético, imaginarse muchas cosas. Por ejemplo, un encuentro de esa naturaleza a lo mejor ameritaría el propio viaje del presidente Santos a La Habana y quizás también de Timochenko. Y entonces podría ser la posibilidad de un primer encuentro. Y hasta de Gavino, que es católico. También, exactamente. Entonces digo, esa podría ser el primer, en esa especulación, un primer derecho político de la mayor importancia. Segundo, es que un país mayoritariamente católico como el nuestro, si bien sabemos ya que el Papa Francisco, la Iglesia Católica está apoyando, pero él directamente con la mesa le da un espaldarazo. Yo creo que eso ayuda fundamentalmente, por un lado, a resolver los problemas de escepticismo, porque yo insisto, la mayoría de los colombianos no es que estén en contra, lo que pasa es que son escépticos y es entendible, porque es que hemos tenido muchos intentos que no han funcionado. Entonces, ahí es muy importante eso para dar esa voz de esperanza, pero además para que el propio encuentro marcara un avance sustancial. Y yo creería que esa a lo mejor puede ser el hecho fundamental. Es decir, que de alguna manera tanto la diplomacia vaticana como la diplomacia cubana, que en última son los que definen eso, porque es una visita de Estado, del Estado Vaticano al Estado cubano, pudieran decir, bueno, sí, el Papa va, pero ¿qué va a haber de importante? Es decir, ¿qué tipo de acuerdo podemos tener ahí para que efectivamente eso sea no simplemente la foto, sino algo de avance sustancial en términos del proceso? Y en ese sentido yo diría esa visita podría acelerar de manera muy importante ese hecho, así que yo creo que si eso se concreta, porque uno podría seguir imaginándose otros escenarios, posibilidades, hay ahí una gran, gran expectativa para la paz de Colombia y si eso se concreta como a lo mejor es posible que se dé, me parece que eso nos llevaría a la posibilidad de que esta situación de cese de hostilidades en que estamos realmente ya sea el principio de la terminación de este conflicto y que a lo mejor muy rápido el ELN también se sume. Hablando de la foto que usted menciona, me hace pensar, yo veo la foto, entonces, el Papa de la calle e Iba Márquez por decir algo y si está Santos pues todavía más, ahí está la foto, frente a esa foto un católico de CEPA como es Álvaro Uribe Vélez, ¿qué hace? ¿Se vuelve protestante? ¿Se pasa a la iglesia de Vivian Morales? No sé, pero pues habría que ver si se declara sismático de una vez porque si el Papa está por la paz y él está por la guerra pues nada que ver. Saludame antes de ver si no buscaba a donde irse. Mire, profesor Alejo, la iglesia ha jugado un papel importante en los procesos de paz en Colombia, sin embargo, ahora con el advenimiento del Papa Francisco pareciera que su papel crece, se incrementa, se dinamiza. ¿Cómo ve usted esto? Ya examinamos lo importante que va a ser el Chévere Julio en La Habana para este proceso, pero la iglesia misma en un antes y en un después, ¿se puede hablar de eso? A ver, yo creo que no hay duda que la iglesia colombiana en los últimos esfuerzos de paz, no digamos que en su totalidad, pero en su mayoría, ha jugado un papel muy positivo, digamos, la mayoría de sus pastores han sido, podemos recordar a un hombre valiosísimo como fue Jaime Prieto, obispo de Barranca Bermeja, un gran adalid en esta tarea. Algunos de ellos asesinados también, ¿no? También. Nel Beltrán, por ejemplo, que lo vimos ayer en la foto allá en Barranca, un hombre que ha venido trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, estuvo en Caracas y Tlaxcala con la iglesia. ha venido jugando un papel, sí, Pacho de Rú, etcétera. Monseñor Echeverria. Pero esa es una iglesia, pero la de Monseñor Rú ya no. Pero, obviamente, por eso decía, no hay una situación homogénea. Claro. Sin embargo, yo creo que progresivamente la mayoría, pero lo que sí es fundamental es que la iglesia tiene una posibilidad muy grande de ayudar a los temas de reconciliación, que yo creo que esa es la gran tarea que vamos a tener los colombianos por delante en el posacuerdo. Porque, obviamente, una cosa es que se apruebe y hasta se refrenden los acuerdos, pero después lograr ir superando estos odios que en algunos casos son entendibles por todo lo que ha sido las barbaridades de este conflicto, pero que, evidentemente, tenemos que dejar atrás hacia allí esa labor, digámoslo así, de pastores de la iglesia como Pacho de Rú, para poner un ejemplo, y muchos sacerdotes y obispos tienen un papel fundamental de pensar en el ser humano, de la convivencia humana, y eso creo que nos ayudaría de manera sustancial. Además de que la diplomacia vaticana no hay que olvidar, es de las mejores diplomacias del mundo y de una trayectoria larguísima en la historia. Algunos dicen que la diplomacia vaticana y la cubana son muy buenas diplomacias, lo cual explica por qué Cuba, siendo tan chiquito, se pudo mantener todo este tiempo con todo eso, un juego muy hábil. Entonces, eso creo que es de la mayor importancia para ayudar a que se superen los obstáculos que todavía queden en la construcción de acuerdos y, por el otro lado, la iglesia pastoral nos ayude en las regiones, en los territorios, a avanzar en ese tema de reconciliación, que no es fácil. Recuerdan, esta semana Congreso de los Pueblos denunció un líder indígena que un frente de la farmató. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden seguirse presentando y eso es parte de una tarea que habrá que hacer en los territorios, porque no es solamente un acuerdo de cúpulas, sino allá donde la violencia ha dejado las heridas, las señales de lo que ha sido su actuar. Alejo, vemos, digamos, hay avances muy claros, particularmente que dan indicios de la preocupación, pero también del avance en el tema de la justicia. Esta comisión de seis juristas que van tres por un lado y tres por el otro, pero además la presencia, digamos, con alguna permanencia de María Ángela Holguín también le da a uno la impresión de que algo tiene que ver con justicia transicional en términos de la Corte Penal Internacional. Tenemos ahora el Vaticano metido, tenemos un delegado permanente de Estados Unidos. ¿Quién falta? ¿Nos falta alguien? ¿Estamos los que somos? Pensando precisamente en lo que vaya a pasar de ahora en adelante, porque además usted me llena a mí de esperanzas cuando me dice, mire, a lo mejor uno podría soñar con que de aquí a septiembre haya algún anuncio que valga la pena para aprovechar esa visita al Papa? Y luego, si uno suma eso con solamente se están negociando dos puntos, que es justicia transicional y el fin del conflicto, elecciones del 25 de octubre, muchos han dicho que a lo mejor tenemos un buen aviso antes de esas elecciones territoriales del 25 de octubre, estamos aparentemente los actores involucrando nuevos actores en el escenario en esta recta final. ¿Quién nos quedó por fuera? No, yo en principio creería que los grandes actores internacionales, y esa es una ventaja el sábado en la inauguración de la cátedra Manuel Ancízar con Fabricio Hochschild y el padre Darío, comentábamos eso, creo que es de las pocas veces en que un proceso de paz tiene una posición tan unánime de apoyo de la comunidad internacional. Yo decía un poco en serio, un poco en broma, que realmente tenemos a más de 100 países haciendo cola para ver si juegan algún papel en relación con el proceso, lo cual es muy importante. Unión Europea, hay que recordar, también tienes ya un delegado especial, entonces, yo creo que los grandes actores, UNASUR también ya está, me parece que hay todas las condiciones para que avancemos a mayor velocidad en esta etapa final, que es una etapa dura, es una etapa compleja, pero que es también la etapa de las definiciones totales, y yo creo que vamos en esa dirección, me parece que cada vez esa mesa de conversaciones tiene mayor solidez, y no tengo duda de que vamos a seguir teniendo noticias muy positivas. Bueno, y si lo dice Alejo Vargas, que no solamente sabe, sino que tiene una experiencia intuitiva en este sentido, nos llena de optimismo. Profesor Alejo, mire, el uribismo, el centro democrático, ahora salió con la teoría de que los soldados, de los que los policías muertos en el helicóptero en el Chocó habían sufrido un ametrallamiento y que al helicóptero lo habían tumbado gracias a un ametrallamiento. Policía Nacional, General Palomino, director de la policía, acaba de decir, ninguno de los 16 policías muertos tenía impactos de bala, y más aún, el helicóptero de la policía se accidentó, no fue derribado, dice el General Palomino. Y como yo sí le cumplo a usted, doctor Alejo Vargas, como habíamos hablado ayer de una deliciosa mantecada del municipio de Chuachí, me permito ofrecerle aquí en el primer café su mantecadita. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa de comerciales. Ya volvemos con la ventisca caribeña. Ya volvemos.